¿Qué es la idea de las ciencias naturales y matemáticas? Bueno, la verdad que es una idea que surgió desde las profesoras de ciencias naturales y matemáticas en función a explicarles y enseñarles a los chicos sobre las figuras geométricas y a partir de ahí empezaron a trabajar con material reciclado, con distintas formas y empezaron a crear juguetes. Y bueno, una alumna maya tuvo la idea de regalar esos juguetes a los chicos que no podían comprarlos. La idea surgió porque al principio eran hacer juguetes para los hermanitos, los primos y se me ocurrió que podríamos haber hecho juguetes para aquellos niños que no tienen y a pesar de que siempre dicen que los adolescentes piensan en ellos mismos, siempre están generando problemas, estamos demostrando que no es así. Hicimos portavasos, muñecas, están haciendo un castillo ahora mismo, están haciendo casas y todo eso es un orgullo para mí, nuestras profesoras y para todos. A partir de ahí surge el proyecto en general para hacerlo. Y como decía el intendente, trabajan a contraturno, trabajan en las mismas materias y la idea es culminar ese proyecto donando todo lo que ellos produzcan el 6 de octubre, el Día del Estudiante Solidario, a un hogar del barrio de San Nicolás. La idea es esa solidaridad, la solidaridad no solo en la parte teórica sino en la acción. Ese es el lema que nosotros tenemos como Escuela de Orientación, Arte y Literatura. La verdad que es un proyecto muy importante, solidario, que nace de los chicos y que pone mucho de ellos para crear y para regalar a otros chicos para que tengan una felicidad cuando reciban el juguete. Así que la verdad que muy contento de poder apoyar este proyecto que están llevando los chicos. Un orgullo que sentimos de Florencio Varela de tener los chicos preocupados por otros chicos y los chicos creando una escuela de arte. Así que nos pone muy contentos esto y en momentos difíciles que la solidaridad, que la unión, que el trabajo en conjunto se revitalice nos parece muy bueno y lo apoyamos por supuesto.